Música Música No sé qué haces. ¿Qué vas? Acá porque toca otra canción. Música 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 La noche y me preguntan si no me puedo decir que es que tengo un colegio en el cañón y vos estás tan rida, que la historia me hace de ti y vos que estás tan blanca, que ya no sé qué hacer Cuando nos perdí, me iba a curtir, a dos horas mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Cuando llegaste, me miraste que el rojo está mojado y yo no quiero 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 Gracias.